Música Hermanos todos reunidos vamos a reflexionar El problema protestante está destruyendo la barra Hermanos todos reunidos vamos a reflexionar El problema protestante está destruyendo la barra Estos protestantes andan de distinta agrupación Conquistando a nuestra gente, sembrando la confusión Estos protestantes andan de distinta agrupación Conquistando a nuestra gente, sembrando la confusión Nosotros somos católicos, tenemos que ver que hacer Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe Nosotros somos católicos, tenemos que ver que hacer Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe Música En el apóstol San Pedro y a él se la encomendó Las sectas que nos invaden solo quieren engañar Y si tú no te preparas a sus redes vas a dar Las sectas que nos invaden solo quieren engañar Y si tú no te preparas a sus redes vas a dar Nosotros somos católicos, tenemos que ver que hacer Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe Nosotros somos católicos, tenemos que ver que hacer Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe Música 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 Nosotros somos católicos, tenemos que ver que hacer Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe Música 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 No te dejes engañar por quien venga predicando Que el mundo se va a acabar Que en tal parte está temblando Que las guerras por aquí, que el hambre por allá Las señales de que el mundo muy pronto se acabará Música No, 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 esa no es la verdad Solo quieren espantarte para aumentar su hermandad No, 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 esa no es la verdad Solo quieren espantarte para aumentar su hermandad Música Música En la Biblia está muy claro y lo confirma la historia Que la tierra ha temblado en otros tiempos como ahora Si te pones a estudiar y utilizas la cabeza Verá que en varios lugares tiembla por naturaleza Música Ya lo ves, te quieren engañar Mejor busca la cita que te voy a presentar Ya lo ves, te quieren engañar Mejor busca la cita que te voy a presentar Música Capítulo diecinueve, los versos once y doce Primer libro de los reyes, un temblor ya se conoce Música También hubo un terremoto en tiempos del rey osía Dos años después que Amos empezó la profecía Las mentiras de los protestantes Solo van a engañar a los pobres ignorantes Las mentiras de los protestantes Solo van a engañar a los pobres ignorantes Música Solo la iglesia que Cristo le dejó a la humanidad En todo lo que te diga te hablará con la verdad Música Dice a la iglesia católica que nadie podrá vencer Porque según su promesa con ella siempre estará Música Oye bien, lo vuelvo a repetir En la iglesia católica no te van a mentir Oye bien, te vuelvo a repetir En la iglesia católica no te van a mentir Música 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 Que María tuvo más hijos lo dicen los protestantes Con esa y otras mentiras ganan a los ignorantes Entienden las escrituras y se dicen estudiantes Música No quieren o no lo entienden los hermanos separados Música Música Que hermano tiene la Biblia distinto significado Música Dios, sobrinos y hermanos, amigos y hasta paisanos Música En la Biblia se mencionan los parientes que tenía Música Si fueran hermanos carnales seguro que no diría Música Los hermanos de Jesús, pero no hijos de María Música Música Capítulo 19 del Evangelio de Juan Música 25 y 27 dos versos aclararán Que por no tener más hijos Jesús se la encarga a Juan Música 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 Por medio de este canto a ti virgencita Perdón yo te pido por lo que te critican Dicen que no eres virgen tampoco inmaculada Estudian la Biblia pero no entienden nada Música Gabriel el ángel que Dios te envió Música Llena de gracia te saludo Música Bendita eres entre las mujeres Música Madre de Cristo Isabel te llamó Música Después a Juan aportó el pie Música Para su casa él te llevó Música Así como él quiero también Que estés conmigo Madre de Dios Así como él quiero también Que estés conmigo Madre de Dios Música 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 Para muchos la cruz es el arma que mató al Redentor Música 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 Marcos ocho treinta y cuatro Así lo declaró Jesús Si alguien quiere seguirme Lléguese a sí mismo y tome su cruz No todos entienden esto, y tú esto has de creer, pues para todos los salvados, la cruz de Dios es poder. Primera de Corintios 1, del 18 al 23. Para otros, solo es un madero, o un palo vertical, más la Biblia da a entender, que de madera era el material, vences 3.18, no te dejes engañar, porque hay muchos que viven como enemigos de esta señal. No todos entienden esto, y tú esto has de creer, pues para todos los salvados, la cruz de Dios es poder. Primera de Corintios 1, del 18 al 23. No todos entienden esto, y tú esto has de creer, pues para todos los salvados, la cruz de Dios es poder. No todos entienden esto, y tú esto has de creer, pues para todos los salvados, Más claro no puede ser, Cristo ya fundó su iglesia, que nadie podrá vencer, ni el diablo, ni el diablo, ni los humanos, la podrán desaparecer. Mateo 28.20 Esto es una gran razón Yo estaré con ustedes, hasta la consumación Aunque algunos me sean infieles, pues por lo menos yo no. Ahora dicen los expertos, que esa iglesia se acabó Y que fue don Constantino, quien nuestra iglesia cambió Pero eso es una mentira, es no creer al Señor Música 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 Al decir que se acabó Música Toman una decisión, de salirse de la iglesia, a fundar su agrupación, guiados por algunos sueños, o por alguna visión Música Mucho cuidado mi amigo, no te dejéis engañar Y si ya estás confundido, acércate a la verdad Que la iglesia que te digo, presente en el mundo está Música 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 hacer, solo a quienes Cristo le dio este poder, son las verdades que debemos creer, segunda carta de Pedro 1.20. Gracias por ver el video. La Biblia no es un libro de cuentos que cada quien entiende a su modo, es un libro de inspiración divina que los hombres de Dios sin error nos explican, en la misión del legítimo pastor que para su iglesia Cristo eligió, Evangelio de Luca 22, verso 31 al 32. Interpretar la Biblia nadie lo puede hacer, solo a quienes Cristo le dio este poder, son las verdades que debemos creer, segunda carta de Pedro 1.20. Segunda carta de Pedro 1.20. Música 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 El sectarismo está invadiendo, qué gran tristeza Latinoamérica, en la conquista que hacen los gringos, oye mi hermano, de buena técnica. El sectarismo está invadiendo, qué gran tristeza Latinoamérica, en la conquista, que hacen los gringos, oye mi hermano, de buena técnica. Música La división no viene de Dios, es una obra de Satanás, Juan 17 y verso 21, ay Jesucristo quiere la unidad, la división no viene de Dios, es una obra de Satanás, Juan 17 y verso la división no viene de Dios, es una obra de Satanás, Juan 17 y verso 31 al 32. Música Vaya mi saludo para el padre Flaviano Matuli y todos los apóstoles de la palabra, quienes con alegría han sabido defender la fe de los católicos, a través de la música y el canto, esperamos les agrade las modificaciones, los cambios que hemos hecho, adaptándonos a nuestro ambiente, Dios les bendiga. Música 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 Ay, 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 que pena me da, cuando veo por las calles, a tantos incansables, testigos de Jehová, de dos en dos, que vienen o van, llevando a los hogares, revistas y manuales, de esa sociedad. Música Pregado de mentiras, de errores, garrafales, que impugnan la verdad, pero más pena y cuidado me da, si los hermanos de mi religión, por ignorancia le abren su hogar, y los escucho con grande atención. Música Vengo a decirle la pura verdad, Música 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 Libro del apocalipsis, ha sido mal entendido, las sectas protestantes, que tanto odio han tenido, contra la iglesia católica. Música Que Cristo ha constituido, nombre de prostituta, le atribuyen a la iglesia, dicen que en la ramera, y que el papa es la bestia. Solo porque viven en Roma, juzgan por las apariencias La iglesia no es la ramera, es fuente de la verdad La ramera y prostituta ha sido Roma imperial La bestia fue Nerón César y no el Papa actual Y una gran diferencia entre el imperio y la iglesia Está la gobierna el Papa y el imperio Nerón César Y cuando se habla de Roma no se refiere a la iglesia 666 no tiene nada que ver con el jefe de la iglesia Sino la Roma imperial que persiguió a nuestra iglesia En épocas de San Juan La falsedad de la secta nunca jamás triunfarán Pues con esto se comprueba que andan en la oscuridad Porque al estudiar la Biblia toda la interpretan mal ¡Gracias! 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 Para todos mis hermanos interpreto esta canción Para hablar sobre la Biblia también de la tradición Son medios en que la iglesia descubre la revelación De las verdades de Dios sobre el plan de salvación Los hermanos separados ponen la contradicción No es soltar solo la Biblia y rechazar la tradición Juan 21-25 allí se nos anunció Jesús hizo muchas cosas más no todo se escribió La Biblia primitiva sin Biblia predico Lo que directamente de Cristo recibió Parte de este mensaje más tarde se escribió Dando origen al Nuevo Testamento Fue así como apareció Si se perdiera la Biblia La iglesia sigue enseñando Los protestantes sin Biblia Se quedarían llorando Nosotros seguimos guardando Las tradiciones muy firmes Segunda de Tesalonicense Capítulo 2 Verso 15 Capítulo 2 Cambiando el Evangelio Hay muchos hermanos Diciendo que predican la pura verdad Lo cierto es que hacen muchas divisiones Cuando Cristo dijo Quiero la unidad Dirán que no, 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 no Dirán que no, 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 no Y andan diciendo que los datos de María Y de los santos y de los santos y dolos son Dirán que no, 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 no Dirán que no, 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 no Van repitiendo que a qué sirve Y que no vale la confesión Alatas 1, 8 es el versio Donde está el pago de esta labor Si andas cambiando el evangelio Puede alcanzarte esta maldición Dirán que no, 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 no Dirán que no, 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 no La iglesia dice de la ramera La Babilonia y que no es de Dios Dirán que no, 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 no Dirán que no, 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 no Y luego enseñan sobre María Que no es virgen y el purgatorio nunca existió Algunos dicen que no hay fe Luego que un arma, eso es la cosa Y no aceptan la Eucaristía Como el cuerpo de mi Jesús Dirán que no, 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 no Dirán que no, 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 no Le dicen bestia al representante de Jesucristo Que gran error Dirán que no, 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 no Dirán que no, 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 no Lo que es muy cierto es que esos hermanos Siempre han el odio y no el amor Irán que no, 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 no Dirán que no, 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 no Lo que es muy cierto es que esos hermanos Siempre han el odio y no el amor Los protestantes se alaban Diciendo que están salvados Que solo ellos son buenos Y que no tienen pecado Yo les digo reflexiones Y tengan mucho cuidado Que esa idea no es de Dios Es una trampa del diablo Si dices no tengo pecado Crees que Dios es mentiroso Pues la verdad no está en ti Y tú eres un tramposo Que está en primera de Juan Capítulo uno verso ocho Tú te crees ser muy bueno Y siempre andas criticando Diciendo que los católicos Ya estamos condenados Fíjate en la parábola Del fariseo y el publicano Y haz la comparación A quien estás imitando Del Papa y de María Siempre andas hablando mal Y piensas hacerte santo Y siendo esta necedad Crees saber mucho de Dios Cuando estás en la oscuridad Muchas sectas protestantes Hacen correr a la gente Hacen correr a la gente Les hablan del fin del mundo Y no hayan donde meterse Y se vuelven protestantes Por el temor a perderse El fin del mundo se acerca Repiten sin descansar Conviértete hermano Conviértete Si no te vas a condenar Si te pasas con nosotros Aquí te vas a salvar Esta trampa la utilizan Muchas sectas protestantes Y se llevan a sus grupos A todos los ignorantes Solo actuando de esta forma Pueden salir adelante Mateo 24, 14 Nos habla de esta señal Que el Evangelio de Cristo Se tiene que predicar Por todas partes del mundo Y luego vendrá el final Y luego vendrá el final Hay naciones que no saben Nada sobre este Evangelio Por eso el fin del mundo Aún se encuentra muy lejos Así que el mundo se acaba Para el que muere primero La fe ni se compra ni se rompió La fe ni se compra ni se vende Toma lo que te den Pero no cambies tu fe La fe ni se compra ni se vende Toma lo que te den Pero no cambies tu fe Llena tu morral Sin hacerte Sin hacerte pentecostal Sin hacerte pentecostal Sin hacerte pentecostal Cómete el jabón Pero no te hagas mormón La fe ni se compra ni se vende Toma lo que te den Toma lo que te den Pero no cambies tu fe Aunque te lleven al dentista, no te hagas adventista Aunque te ofrezcan el manán, no seas testigo de Jehová La fe ni se compra ni se vende, toma lo que te den, pero no cambies tu fe Aunque estés moribundo, no te metas con la luz del mundo Si te quieres salvar, aléjate de la piedra angular La fe ni se compra ni se vende, toma lo que te den, pero no cambies tu fe Aunque te mueras de dolor, no te vayas con los del buen pastor Mejor ir con el doctor, que creer en cualquier impostor La fe ni se compra ni se vende, toma lo que te den, pero no cambies tu fe Aunque te regalen dólares, no te vayas con las sectas Mejor al cielo con dolores, que al infierno con los dólares La fe ni se compra ni se vende, toma lo que te den, pero no cambies tu fe La fe ni se compra ni se compra ni se vende, toma lo que te den, pero no cambies tu fe La fe ni se compra ni se compra ni se vende, toma lo que te den, pero no cambies tu fe No me confundas compadre, que yo no soy un traidor Yo pertenezco a la iglesia que Jesucristo fundó Católico he nacido, católico moriré Y no me vengas con cuentos, porque ya me preparé Católico he nacido, católico moriré Y no me vengas con cuentos, porque ya me preparé Claro que sí Si tú te saliste de ella, cometiste un error Y te pareces a Judas, que al señor traicionó Católico he nacido, católico moriré Católico he nacido, católico moriré Y no me vengas con cuentos, porque ya me preparé Católico he nacido, católico moriré Y no me vengas con cuentos, porque ya me preparé Católico pobos Católico no me vengas con cuentos, porque ya me preparé Yo tengo la imagen de la Virgen María, la Virgen María es mi madre, la imagen no. Imágenes sí, 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 ídolos no, 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 adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos. Imágenes sí, 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 ídolos no, 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 adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos. Yo tengo la imagen de Santo Domingo, Santo Domingo es mi amigo, la imagen no Imágenes sí, 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 ídolos no, 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 adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos Imágenes sí, 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 ídolos no, 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 adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos Yo tengo la imagen de San Francisco, San Francisco es un ejemplo, la imagen no Imágenes sí, 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 ídolos no, 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 adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos Imágenes sí, 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 ídolos no, 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 adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos Yo tengo la imagen de San Martín de Porres, San Martín de Porres, intercede por mí, la imagen no Imágenes sí, 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 ídolos no, 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 adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos Imágenes, sí, 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 ídolos, no, 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 adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos. Yo tengo la imagen de Santa Teresa, Santa Teresa, escucha mis ruegos, la imagen, no. Imágenes, sí, 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 ídolos, no, 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 adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos. Imágenes, sí, 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 ídolos, no, 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 adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos. Viendo las imágenes de los santos, me acuerdo de ellos, y lucho por seguir al Señor Imágenes sí, 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 ídolos no, 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 adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos Imágenes sí, 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 ídolos no, 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 adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos Hermano querido, no confundas las imágenes de los santos con los ídolos paganos Imágenes sí, 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 ídolos no, 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 adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos Imágenes sí, 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 ídolos no, 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 adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos Nosotros, católicos, tenemos las imágenes de los santos, no los ídolos paganos Imágenes, sí, 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 ídolos, no, 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 adoramos solamente a Dios Veneramos las imágenes de los santos Imágenes, sí, 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 ídolos, no, 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 adoramos solamente a Dios Veneramos las imágenes de los santos Mi orgullo es ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Mi orgullo es ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Creo en Cristo y creo en la iglesia Nunca traicionaré ni a Cristo ni a la iglesia Siempre fiel seré a mi Cristo y a mi iglesia Mi orgullo es ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Mi orgullo es ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Soy cristiano y soy católico Soy cristiano y soy católico Nada de qué creo en Cristo Soy salvo para salvarme Tengo que creer en Cristo y en su iglesia Mi orgullo es ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Mi orgullo es ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Gracias Señor por haberme llamado Lejos de ti no hay paz ni amor En tu iglesia me siento feliz y mejor Mi orgullo es ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Mi orgullo es ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Para mí es un gran privilegio Siempre luchar por Cristo y su iglesia Dos grandes amores que llenan mi vida Mi orgullo es ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Mi orgullo es ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Querido hermano no te dejes confundir Ama a Cristo en la iglesia que el fundó Solo así lograrás la eterna salvación Mi orgullo es ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Mi orgullo es ser católico Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó Pertenecer a la iglesia que Cristo fundó La iglesia que Cristo fundó La iglesia católica es la que Cristo fundó ¿Y tú, y tú, y tú, qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú, y tú, qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Muchos hermanos no conocen la Biblia Por eso los quieren engañar Muchos hermanos no conocen la Biblia Por eso los quieren engañar ¿Y tú, y tú, qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú, y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Las setas andan por las casas, buscando a quien devorar Las setas andan por las casas, buscando a quien devorar ¿Y tú, y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú, y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Hablan mal de María nuestra madre, diciendo que es una cualquiera Hablan mal de María nuestra madre, diciendo que es una cualquiera ¿Y tú, y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú, y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Atacan las imágenes de los santos, diciendo que son ídolos paganos Atacan las imágenes de los santos, diciendo que son ídolos paganos ¿Y tú, y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú, y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Dicen que el bautismo de los niños no tiene ninguna validez Dicen que el bautismo de los niños no tiene ninguna validez ¿Y tú, y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú, y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Ya muchos católicos se fueron con ellos, dejando la iglesia de Cristo Ya muchos católicos se fueron con ellos, dejando la iglesia de Cristo ¿Y tú, y tú, y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú, y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Por eso he decidido entregar mi vida, para fortalecer la fe de mis hermanos Por eso he decidido entregar mi vida, para fortalecer la fe de mis hermanos ¿Y tú, y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú, y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Mucho cuidado con los que se duermen, es muy peligroso dormirse de más Abran sus ojos y muy abusados, pónganse alerta por favor Porque si te duermes y no te despiertas, te pueden pescar por dormilón Abre bien tus ojos porque hay gente mala que puede de repente darte un talón Porque camarón que se duerme, amanece en el mercado Y católico que se duerme, amanece en una secta Porque camarón que se duerme, amanece en el mercado Y católico que se duerme, amanece en una secta Y ya no te me duermas más, por favor De casa en casa leones rugientes, rondan buscando a quien devorar Andan hambrientos en busca de su presa, quieren carne fresca para alimentarse Así que si te duermes y te descuidas, de un zarpazo te pueden jalar Abre bien tus ojos y cuida tu fe, mucho cuidado que puedes caer Porque camarón que se duerme, amanece en el mercado Y católico que se duerme, amanece en una secta Porque camarón que se duerme, amanece en el mercado Y católico que se duerme, amanece en una secta Pronto despierta, pronto despierta Porque hay peligros por aquí y por allá Ármate de fe, amor y valor Y así no cualquiera te podrá engañar Si tú te preparas, si estás en alerta Los pobres leoncitos se van a espantar Si tú te preparas, si estás en alerta Rogiendo y asustados se van a alejar Porque camarón que se duerme, amanece en el mercado Y católico que se duerme, amanece en una secta Porque camarón que se duerme, amanece en el mercado Y católico que se duerme, amanece en una secta Con amor y cariño para el padre Vitoro De parte de sus alumnos de la escuela apologética Septiembre de 2007 Misioneros de la Plaza Con mucho cariño para el padre Vitoro Y de la parte de su sesión al Señor Ha llegado un gran consolerado a esta ciudad de Paria Ha llegado un gran consolerado a esta ciudad de Paria Se escuchan los comentarios por los barrios y las escritas, se escuchan los comentarios por los huevos y las escritas. En este atleto te encontramos la verdad, con este atleto te encontramos la verdad. O te explicas la palabra con toda la claridad, o te explicas la palabra con toda la claridad. Luis lleva por nombre todo en la herida, Luis lleva por nombre todo en la herida, Luis fuera el cura que Cristo quería, Luis fuera el cura que Cristo quería. Hoy estamos muy contentos y le decimos eche pa'lante, hoy estamos muy contentos y le decimos eche pa'lante. Porque tú eres la piedrita que tranca a los protestantes, porque tú eres la piedrita que tranca a los protestantes. Él defiende nuestra iglesia con toda la valentía, Él defiende nuestra iglesia con toda la valentía. Es de ejemplo para todos los que en el Señor confía, es de ejemplo para todos los que en el Señor confía. Luis lleva por nombre todo en la herida, Luis lleva por nombre todo en la herida, Luis fuera el cura que Cristo quería, Luis fuera el cura que Cristo quería. Por eso cantamos todos con tantísima alegría, por eso cantamos todos con tantísima alegría, y le decimos a Dios Padre que le desaviduría, y le decimos a Dios Padre que le desaviduría. Si todos los sacerdotes de esta verdad comprendieran, si todos los sacerdotes de esta verdad comprendieran, veríamos los protestantes descalzados de las caderas, veríamos los protestantes descalzados de las caderas. Luis lleva por nombre todo en la herida, Luis lleva por nombre todo en la herida, Luis fuera el cura que Cristo quería. Luis lleva por nombre todo en la herida, Luis fuera el cura que Cristo quería. Un amor y cariño para el Padre del Toro. Como dice en Hebreo 5-6, sacerdote eterno. ¡Ánimo! Te amamos mucho. 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 En septiembre 15, 2007 Amén Hoy se cumple un año más, un año para ti Y te quiero desear que seas muy feliz Hoy se cumple un año más, quiero compartir Lo mejor que tengo yo y que te gusta a ti Con amor, que seas muy feliz Con amor, hoy canto para ti Con amor, que seas muy feliz Con amor, hoy canto para ti Que las flores del jardín te ofrezcan su color Y las aves al trinar te brinden su canción Que hoy sientas el calor de una gran amistad Y tus sueños e ilusión se hagan realidad Con amor, que seas muy feliz Con amor, hoy canto para ti Con amor, que seas muy feliz Con amor, hoy canto para ti Hoy se cumple un año más, el mundo es para ti Como un bello y gran jardín de flores de cristal Hoy se cumple un bello y gran jardín de flores de cristal Hoy se cumple un año más, el mundo es para ti Hoy se cumple un año más, que nunca olvidará Pues no se puede olvidar un cumpleaños feliz Con amor, hoy canto para ti Con amor, que seas muy feliz Con amor, hoy canto para ti Para ti Para ti